Bueno, esto es una caja que ha recogido de... ¿Cómo se llama la caja? Testamus, ¿no? Testamus, ni idea. Bueno, pues nada, esto se ha recogido de correo. Por lo visto, supuestamente debería hacer un proyecto, ¿no? Testamus. Bueno, esto es. Bien, y ya pues es un proyecto que está saliendo en estos momentos. En la caja ya no tiene nada más. Bien, y aquí es un proyecto de Testamus que sale con el Skip Ultra Ultimate, ¿no? Limpieza total, perfecto. Y por detrás también tiene todas las características de este proyecto, nuevas fórmulas, etc. Y la verdad es que está bastante bien. Tiene también código Q para... Y aquí pues tiene pues muchos paquetitos para que las personas llegadas a la persona, pues que también lo prueben y que dé su punto de vista. Su punto de vista. Perfecto. Perfecto. Estamos viendo este proyecto que está muy bien. Muy bien. ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez paquetes más el grande. Perfecto. Diez paquetitos y también viene Skip Ultimate, perfecto. Muy bien. Este proyecto explicando todo paso por paso. Está bastante bien. Muy bien. Y esto pues es un... Pruébalo, Skip Ultimate, máxima eficacia. Perfecto. Y esto pues tiene un vale de descuento. Pues este proyecto está muy bien. Muy bien. Quitamos esto de aquí que está muy feo. Y este es el proyecto. Proyecto para que las personas llegadas, familiares y amigos puedan probarlo y dar su punto de opinión. Así ya tendría un punto de vista también de cliente. Esto es el líquido. Esto es el líquido. Se ve, se toca y es el líquido. Está bastante bien. Y nada. ¿Tú tienes que decir algo? No. Por lo visto no quiere decir nada. Pues este es el proyecto. Y vamos a enseñárselo a los vecinos y que lo vayan probando. Así como a los familiares. Y dar el punto de vista de estas personas. Y así pues tener un punto de vista para llevarlo al proyecto. Venga, espero que os haya gustado este vídeo. Y ya sabéis, probar este producto. Y hasta el próximo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos a enseñar.